Y ahora llegamos a la parte que casi más os gusta, una de ellas, el reto interrogante. Hoy vamos a hacer una cosa, yo os voy a decir una frase, entonces el siguiente tiene que empezar la frase siguiente con la última palabra de la frase que yo diga, ¿vale? Estoy deseando comerme una buena paella. ¿Paella? ¿Sí lo voy a decir? Ok. Paella o pa' mí no importa, pero vamos a comer mucho el día de hoy. Mucho es el cariño que le tengo a toda la gente en España. España es un lugar muy hermoso. Hermoso es Chewbacca. Chewbacca estará en la última película de Star Wars. A ver, ¿sabe seguir? No, 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 no. Star Wars se estrenará muy pronto. Pronto llegaremos con un concierto, con un The Party Tour aquí a España. España tiene coders muy bellas. Bellas son todas las coders del mundo. Mundo es cuando tienes comezón en el esófago. Eliminado. Esófago es la palabra favorita de Brian. Brian es muy ocurriente y nos deja sin palabras. Palabras son las que quisiera decirle a Brian para que no vuelva a decir esófago. Esófago me recuerda a Sibeles y que estoy en España. ¡Qué buena onda! Estamos en España. ¿Qué hacemos aquí? Aquí. Con todos ellos estoy muy feliz. ¿Por qué? Eliminado que te lo pesan mucho. Aquí. Aquí en España estoy muy enamorado. Enamorado es una palabra muy bonita y es lo que sentimos por las coders. Coder es amor. La coders es vida. Ya perdiste. Es verdad. Ya perdió, ya perdió. Muy bien, entre vosotros. Los primos. Se retan los primos. Coders. Lovers. Gané, ya gané. Sí, sí, es para eliminarte. El señor Laka es el ganador de este reto. Muy bien, tío. Pues muchas gracias, chicos. Me lo paso súper bien con vosotros. Igual. Este fin de semana, primavera pop, ¿eh? A darlo todo. Y el 25, la salida del disco. No se lo pueden perder tampoco. Y el 25, disco. Yeah. Hola, nosotros somos The 9D desde España y les mandamos un saludo a toda la gente de Los Interrogantes. Yeah. Mua. 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 Mua.